El trabajo de los sumilleros es esencial para la promoción de los vinos de nuestra comunidad, por ello en esta primera fiesta del vino se ha querido dar protagonismo a esta profesión con las recomendaciones de 10 de los mejores de Castilla y León. La sumillería en Castilla y León, los vinos no se conocerían a lo largo y ancho, los vinos de Castilla y León posiblemente no tendrían la presencia que tienen en este momento si no fuera por la sumillería en general y por Pablo Martín en particular. Y yo quiero hacer un reconocimiento especial esta tarde y en este congreso precisamente a Pablo. Pablo Martín asesora a los clientes del restaurante Cándido de Segovia, es el presidente de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres y todo un referente para la profesión. Hoy es un día especial, sobre todo por este congreso que habéis hecho para todos los viticultores, para aquellos, los pioneros de las bodegas, para todos nosotros, porque yo creo que con estos ponentes tan importantes que habéis traído, hemos aprendido todos de qué es al final de lo que se trata, aprender para seguir creciendo, para seguir formando y para seguir divulgando los vinos de Castilla y León. Detrás de cada vino hay una historia y así lo han querido transmitir estos 10 sumilleres en este Duero Wine.